El 26 de diciembre, nuestra Iglesia Católica celebra el martirio de San Esteban, el primero de todos los mártires, a ejemplo de Jesucristo. Es curioso lo que sucede con Esteban, porque, por supuesto, tenemos la celebración de su martirio todos los años. Pero, si le preguntáramos a un cristiano, llamémoslo así, promedio, por qué mataron a Esteban, cuál era el problema con Esteban, por qué era tan detestable, tan odioso Esteban, quizás nos resulta difícil responder. Y seguramente que en el motivo para el martirio de Esteban, hay una enseñanza también para nosotros. Me explico, cuando nosotros hablamos de martirio, estamos hablando de una persona que murió por amor y fidelidad a Jesucristo, de eso es de lo que estamos hablando. Y la pregunta es, ¿por qué el amor y fidelidad a Cristo, en el caso de Esteban, resultaba tan espantosamente odioso para las autoridades judías de aquella época? La clave debe estar en las palabras que Esteban dirige al Senado de los judíos, que era conocido como el Sanedrín. Las palabras que Esteban dirige a ese Senado deben darnos una pista sobre por qué lo mataron, qué fue lo que pasó exactamente. Y es lo que vamos a intentar en estos breves minutos, porque, repito, hay una enseñanza para nosotros. Para comprender el por qué del martirio de Esteban, hay que entender también, qué fue lo que principalmente obstaculizó, frenó, la posible fe que hubieran podido tener esas mismas autoridades que decretaron la muerte de Cristo y que ahora decretan la muerte de Esteban. ¿Qué fue lo que les frenó? Tuvo que haber algo que les resultara espantoso, inadmisible, insoportable de Cristo. ¿Qué fue? ¿Qué fue exactamente? Si nosotros nos atenemos a los datos bíblicos, sin revolver otro tipo de teorías, ni económicas, ni sociológicas, ni políticas, nos damos cuenta que el gran obstáculo estaba en el templo. Efectivamente, hay una palabra que dice, por ejemplo, Caifás, que fue sumo sacerdote. El gran temor, según expresa Caifás, es que vengan los romanos, si ven una revuelta, vengan los romanos y acaben con el lugar santo, acaben con el templo. Por otra parte, ese templo había servido de una especie de soborno emocional al pueblo de aquella época, porque ese templo fue financiado por Herodes, pero resulta que Herodes no era un rey legítimo. Podemos decir que él compró la aceptación de la gente dándoles un templo precioso, que era muy ponderado por su arquitectura y por sus adornos. Les dio un templo precioso, como una especie de contentillo, decimos en mi país, que en el fondo era un soborno emocional, como quien dice, ahí les dejo esa joya, ahora ustedes no me van a atacar a mí. Y esa es la manera como la dinastía de los Herodes se impone a modo de rey. Ellos toman la actitud y el puesto del rey. Entonces, el templo, ese templo de la época de Cristo, ya tenía un origen turbio, un origen sucio, porque era un soborno emocional que servía para justificar a un rey que no era rey, porque la promesa que Dios había hecho era demasiado clara. La promesa era que el rey tenía que ser un sucesor de David, y es claro que ninguno de los Herodes era sucesor de David. Entonces, por lo pronto, el templo tiene un origen turbio, un origen sucio. Pero peor que eso, el templo servía para asegurar un modo de vida más bien acomodado, lujoso, en la clase sacerdotal. Y ellos, ante todo, temen que si se forma una revuelta, por ejemplo, que la gente empiece a decir que ahora sí apareció el Mesías, que ahora sí tenemos rey, pues los romanos no iban a soportar eso que verían como una especie de revuelta política. Y entonces iban a caer con toda su fuerza. Y eso es lo que dice Caifás. De manera que para ellos, el templo era, al mismo tiempo, un soborno emocional, era una fuente de riqueza, y era una manera de tener tranquilos a los romanos. Dicho de manera más corta, el templo era su gran ídolo. Del templo vivían, en el templo mantenían callada y tranquila a la gente, o con el templo mantenían callada y tranquila a la gente, y con el templo, ahí funcionando de una manera regular, pues los romanos no se metían demasiado. Date cuenta que el templo era un ídolo. Y cuando Esteban, en su largo discurso ante el Senado, llega al punto del templo, eso es exactamente lo que les dice. Dios no depende de templos. Dios está más allá de los templos. Muestra a Esteban, con sus palabras, que ya el primer templo era insuficiente, porque ningún templo puede contener la gloria de Dios. Dios, cuando Esteban toca el tema del templo, entonces tocó el ídolo, y eso no se lo van a perdonar, y por eso le caen con toda la fuerza. Y esa es la razón del martirio de Esteban. En resumen, ¿por qué muere Esteban? Muere porque atacó el ídolo de aquella época y de aquel lugar. Por eso muere Esteban. Y por eso, su testimonio es de un valor permanente. Porque también nosotros, quizás no hasta llegar al extremo del martirio, pero también nosotros estamos llamados a ser independientes y libres, y a ser capaces de denunciar las idolatrías de nuestro tiempo. No nos extrañe si eso trae un poco de sufrimiento.